¿Qué fracción de minuto son 24 segundos? Como ya dice fracción, vamos colocando la raya de la fracción. Ahora, fracción de minuto, el que diga de ese viene debajo. Minuto entonces debajo, pero como la pregunta está en segundos, vamos a colocar minuto, pero en segundos que acá lo tenemos que son 60. Y lo que me pregunten arriba, o sea, ¿cuántos son 24 segundos? Eso viene arriba. Ahora esto se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso, entre 2 se pueden, ¿verdad? Es más, entre 4 también, así que de frente entre 4. 24 entre 4, 6. 60 entre 4, 15. 6 y 15 todavía se pueden, ambos entre 3. 6 entre 3, 2 y 15 entre 3, 5. 2 y 5 ya no se simplifican, ¿verdad? Ya no se dividen entre un mismo número, por eso esta es la fracción buscada. La fracción buscada. ¡Vadía, ya no se dividen entre 5, 6 y 15 entre 4. 2 y 15, 5 y 15. 6 y 15.